El costeño Vandel Thomas, quien militó con los tiburones en la etapa regular y semifinal, y los toros del norte en la final de la Asociación de Clubes de Baloncesto ACB, tiene actualmente dos propuestas para ir a jugar fuera del país, una en Costa Rica y la otra en El Salvador. Todo indica que Thomas se quedará con esta última. Pues sinceramente ya mañana voy a tener una decisión, todavía no he decidido a dónde ir, pero creo que me iré para El Salvador, hay más probabilidades que me vaya para ahí, porque pues estuve hablando también con mi familia, mi esposa y eso, y entonces pues ella mira mejor la opción para que me vaya para El Salvador. ¿Por qué El Salvador y no Costa Rica? Porque en Costa Rica pues estaría viviendo algo lejos de la capital, y pues igual a mí no me parece mucho la idea de irme hasta allá, pero sí, pues ahí veremos qué pasa en el transcurso del día de hoy. El líder en robos con 41 y segundo mejor encestador de la ACB con 299 unidades, estaría jugando en el equipo delgadense cuscatleco de ese país. La propuesta de Costa Rica es del Team Limón. Una de las principales razones de Bandel de jugar en El Salvador es porque la oferta de delgadense le permitirá venir a Nicaragua cada tres semanas. Sí, para que el año que jugué con ellos, que fue el año pasado, fue una experiencia muy bonita, el compañerismo con ellos fue muy bien, me trataron como que si fuera un hermano de ellos, entonces todas esas cosas es lo que voy tomando en cuenta. Otro jugador pinolero que estará en El Salvador será Barte López con el Team Chaleco de Santa Tecla. El blufileño se fue este jueves hacia el país cuscatleco.